La idea es que en ciertos horarios el hospital realmente no tenga gente que no debe estar en el hospital. Nadie pretende, y como decimos lo siguiente, nadie pretende que el hospital se cierre. Nosotros no queremos cerrar el hospital, pero sí lo que pretendemos es que la gente entienda que va a redundar en una mejor calidad de atención a sus familiares queridos. Así que, por ejemplo, hay horarios en que hay gente circulando por el hospital que no debería estarlo, salvo aquella persona que tiene una autorización para estar con su familiar. Nosotros permitimos que una persona por cada paciente esté en el hospital y para eso necesita una autorización específica del médico tratante, que es avalada desde el médico tratante y que es conocida por los celadores. Pero fuera de esa situación, por ejemplo, los familiares que esperan al familiar que está grave en la terapia intensiva. Nosotros pretendemos, obviamente, ahí sabemos que hay una carga emocional en esa persona, pero la idea es que esa persona esté en un lugar del hospital que no genere vulnerabilidad para el manejo del hospital. Ustedes saben muy bien que hay un pasillo que es el que está enfrente del quirófano, que también está en terapia intensiva, pero ese pasillo es de tránsito de pacientes. Es decir, si yo traigo gente de la guardia a la terapia en forma urgente o al quirófano, hay mucha gente en el pasillo y por ahí eso dificulta el tránsito de los pacientes. Es de público conocimiento que hemos tenido personas que pertenecen a un bando o a otro lugar, es decir, personas que vienen con problemas desde el barrio, que obviamente el hospital es el lugar de reunión de todos porque acá, obviamente, llegan las personas a veces cuando tienen un problema de arma de fuego o de arma blanca. Y para evitar estos problemas, para evitar justamente estos enfrentamientos, que no solamente ponen en riesgo a un trabajador, sino también ponen en riesgo la buena atención de la persona. Esto va a redundar en mejorar la atención hacia la gente, más allá de lo que importa, de lo importancia que tiene para el trabajador. Es justo, es muy justo que un trabajador del Hospital San Martín quiera sentirse seguro. Cualquier trabajador debe sentirse seguro. Doctor, se realizó una denuncia en una publicación que hablaba de que circulaba droga en los pasillos. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a esto? Mire, sinceramente, me llamó poderosamente la atención lo que vi en el diario 1, porque lo vi justamente en ese diario, en la tapa. Me fui a la página 14, donde dice, y la verdad que no tiene nada que ver el título que muestra el diario con lo que después dice la nota. La nota habla justamente de lo que estamos hablando ahora, de generar una serie de medidas que van a fortalecer la seguridad, pero más que nada ayudar para que la persona sea bien atendida. Ese es el fundamento y que, obviamente, que el personal del hospital se sienta contenido y se sienta tranquilo. Pero no tengo ninguna denuncia policial y tampoco hemos tenido allanamientos acá de la policía o intervenciones policíacas en mi dirección, en donde vengan a decir, mire, en tal lugar están vendiendo drogas. Entonces, yo creo que este tipo de acusaciones o este tipo de denuncias deberían dirigirse a la justicia en donde la justicia pueda actuar. Yo creo, y esto es lógico, ¿no? Como director, bajo ningún aspecto pretendemos ni queremos que se venda droga en nuestro hospital, no queremos que se venda droga en la ciudad de Paraná. Pero, obviamente, que en el hospital este tipo de denuncias yo no la tengo y, sinceramente, me llamó la atención ese tipo de título.